bienvenidos a ni de decir el programa donde no tenemos ni idea de lo que estamos hablando pero aún así te informaremos como si lo supiéramos hoy estamos álvaro cristina y un servidor aquí para servir a vosotros vamos a repasar las noticias lo más rápido que podamos y la taquilla también lo más rápido que podamos y siempre con un poco de tertulia y ya sin más dilatación os dejo con álvaro que va a ser nuestro maestro de ceremonias durante las noticias porque luego tan rápido porque así retengo la audiencia y otros son palomitas entra la intro bienvenidos al programa donde no tenemos ni idea de lo que estamos hablando pero aún así te daremos nuestra opinión bienvenidos a ni idea de cine bueno pues empezamos con la noticia vale hoy vamos a tener un formato nuevo para un formato nuevo vamos a decir los titulares después vamos a hablar un poquito en profundidad los los titulares son estos meryl steve y joe cluny movilizan a los actores para que hagan donaciones millonarias para para la huelga por otra parte steve steven amel creo que se llama el actor de arrow ha roto el pacto de la tregua de la huelga mejor dicho salen rumores de que joseph queen y vanessa kirby podrían ser parte de los cuatro fantásticos como suector y johnny y johnny victor christopher landon nuevo director de screen 7 se ha comentado que galgador ha comentado que wonder woman 3 en el universo de jace gamm aparte el director de secret de inversión y aparte de la de witcher tiene una cosa muy en común que es básicamente de que creen que somos imbéciles encanto ya tiene fecha de estreno que será del 1 de septiembre y de acuerdo a la realización la mejor película de superhéroes en las partes por alguna razón y actores de secundario de guanda visión que temen que su trabajo lo sustituya una lla ya eso serían los titulares vale ahora vamos a ir un poquillo pero por parte vale primero los de meryl steve y joe cluny básicamente han movilizado a todos para que hagan eso bien donaciones millonarias debido a que ya que algunos actores no se pueden permitir el estar en huelga realmente y pueden llegar a perder sus casas estamos hablando de una cosa tan heavy como que productores han dicho de que esto precisamente lo hacen y quieren aguantar la huelga para que se queden sin casa y entonces puedan negociar en el momento que te van quedarse sin casa negocia por ahora han recaudado entre todos los artistas grandes han recordado 15 millones de dólares para la causa vale o sea esto es así se ha pasado incluso el actor rompelman ha llegado a amenazar al productor del cual dijo esa frase diciendo que al final le va a partir la boca o sea esto pasó hace una semana pero el genio como la hostia hay una hay un motivo por el cual no veremos actores muy muy famosos en plan de clase a la huelga no recuerdo cuál es pero hay un motivo en plan de rollo porque creo que vea actores así de ese rollo creo que hace que la prensa se fijan a más que en ellos y no que se preste atención totalmente en la causa a ver por eso muchos actores que son de primera liga no se manifiestan como tal pero si hacen donaciones de este tipo como que han mencionado hombre yo creo que en parte también no o sea estamos hablando también de que estamos hablando también de que pasa una cosa de que ya ha habido actores de triple a por lo menos yo considero triple a rollo más rúfalo oliva wilds cosas así o sea ha habido es verdad que se han enfocado mucho más en ellos pero bueno por lo menos los que pueden pueden y los que no por lo mejor tienen esa razón por mí fenómeno no tengo ningún tipo de problema con eso mientras apoyan a la huelga y tal qué pasa esto no nos conduce a la segunda parte que es básicamente que stephen amel conocido como el actor que hace de arrow en el universo de lau roberts básicamente ha roto el pacto de la huelga él dice que está de acuerdo con qué con qué bueno que pidan sus derechos y tal pero que él no está de acuerdo con con la huelga porque básicamente según sus propias palabras apoyaba a su sindicato pero no a la huelga oa que la huelga porque la huelga es una táctica reductora de negociación o sea flipante flipante completamente básicamente yo creo que simplemente yo personalmente pienso que ese tío la ha cagado y está huyendo para antes y ya está no tiene más por otra parte tenemos la siguiente noticia si no vamos a comentar más básicamente secret de inversión y porque básicamente nos están llamando tonto tanto él como de witcher básicamente en los directores por parte de invasión secreta lo que está diciendo es que tenemos muy altas expectativas bajo un producto y que por eso que ha fracasado porque es lo que queríamos y ya está si no nos dan lo que queremos pues tal y es como no tío o sea no para nada o sea completamente no sé si has visto de invasión secreta yo no la recomiendo para nada a cero me la he visto entera y es mala eso básicamente por otra parte de the witcher la tercera temporada ha sido un fracaso total bueno un fracaso total no o sea ha sido no ha hecho los números que se esperaba realmente no sea un fracaso total a mí por ejemplo me estaba gustando pero básicamente el director o sea los propios fans piden que se cancele la serie ya no quieren ver no quieren ver ni alianza es bueno y el director ha salido el productor no me acuerdo muy bien dame un segundito que no miro lo dicen los fans por razones aparte la salida de henrique ávila ha sido un duro golpe porque básicamente era el único que mantenía un será el fan número uno de the witcher ahí y el que intentaba que las cosas no se salían de madre realmente hasta donde podía las cosas como son pero básicamente él creo que era el director o algo así el productor no lo tengo muy claro ahora lo buscaré decía que tenía que hacer muy muy comidito todo para que todo el mundo lo entendiera la serie o sea no pretendía que fuera más complicado cosas que no lo es para nada la serie y que se lo quería dar todo masticado tratando a nosotros como imbéciles básicamente también o sea qué espera o sea juego de trono es complicado y todos lo entendimos perfectamente no es verdad que no recordamos de todos los nombres y todos lo hemos entendido básicamente pero es que ellos son un nivel superior es un productor que se piensa que que es un público es imbécil para la audiencia mayoritaria las penales salen más accesibles y no tío si quieren hacer siempre productos tipo 50 sombra grey y por netflix y lo que es lo que saca de predeterminado pues hasta cruzca que pero si van a meterse con licencia que son gordas que tienen una historia densa respétala o busca otra cosa pero no sea tan capullo tío básicamente por ejemplo henry cavill era el que mantenía un poco el canon es decir henry cavill tenía muchas peleas con los productores y con los guionistas y con el directo debido a que él es un gran fan de The Witcher tanto de los libros como de los juegos se lo ha visto todo lo que hay de The Witcher entonces él mantenía a veces el canon por ejemplo lo tenían siempre muy limpio él se ensuciaba intentaba que algunas para definir algunas palabras para que lo entendieran sus compañeros para que supieran por dónde tenían que ir algunas cosas que no le parecía bien en cuanto a guion porque esto no lo haría Gerard o no lo haría este personaje o no lo haría otro y básicamente se lo soltaban a Torera él intentaba por lo menos para su personaje que mantuviera el canon realmente y que realmente la gente dijera este es Gerard de Rivia cosa que no pasa con los demás personajes completamente o sea yo conozco mucha gente que por ejemplo Jennifer mira que es una actriz a mí me gusta personalmente pero no ven a Jennifer en ella a mí me gusta la actriz pero sí que es verdad que yo entiendo del por qué no ven a Jennifer ahí completamente no sé que tú has visto The Witcher sí empecé a ver la primera temporada y la dejé vale lo veo bien pero sí pero he visto un poco o sea sé de que va etcétera yo me he pasado unos libros me he leído unos pocos y también los dejé simplemente creo que creo que es un producto que no es para mí pero mola termino de enganchar y lo veo normal yo me la he visto yo me la he visto 10 veces la primera temporada pero la primera la vi con audio y las 10 veces corté el audio y solo puse las partes de Henry Cavill importante no quiero más no lo necesito la siguiente noticia simplemente es algo que vaticiné pero nadie me hizo caso me llamaron loco y es básicamente de que Spider-Verse se para indefinidamente básicamente por la huelga no tiene más específicamente los vaticiné todos se rieron de mí no pero si es animación animación sólo tienen que dibujar qué hacen con su vida se ha animado a ese actor Cristina se ha animado a ese actor de hecho no sé porque el animador no está en huelga debería estarlo también no es su sindicato no es su sindicato está ya la película grabada y solo falta que los actores de doblaje pongan la voz no 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 tienen a los actores ni nada por el estilo igualmente creo que han hecho un parón por eso mismo simplemente en la huelga de actores no les sirvió se graban las películas de forma diferente de animación en las películas de animación se graban entre las voces de los actores y después ya se animan entonces si las voces de los actores no se pueden animar intentan también copiar algunos tipos de movimientos de los actores también es verdad utilizando algunas veces captura que eso que... necesitan la voz para poder continuar yo de verdad Spider-Man me ofrezco voluntaria para Spider-Man no para Spider-Man, para Spider-Man hay no se cuanto hay no se cuanto hay un multiverso entero en uno de ellos Cristina le pico una araña radiactiva en uno porque no puedo ser yo quien te dice que no soy yo, Spider-Man ahora mismo he dicho en el multiverso de aquí de Moratalaz pero es Spider-Man o Spider-Man o sea Spider-Man o Spider-Man o sea Spider-Man o Spider-Man una noticia que nos has dicho cuando se estren esto posiblemente si se estren el 5 o no se cuándo se estrenarán el 5 de Augusto pero este fin de semana que mañana es que si se estren a mañana o sea que hoy es que será el 5 de Augusto no 4 bueno, en el caso que a partir del 5 de Augusto en YouTube va a estar disponible Spider-Man Lotto el fanfilm de... hostia, es mañana mañana es mañana hostia y va a ser cuando hablas en latino se va a poder elegir el de YouTube la cosa es que raro ha sido un capullo ¿y el tiras todo otro? un poco fachita bueno pues jugaremos una película que pasa gratis no me pagas por ella tampoco no para nada bueno yo no tengo ganas pero vamos que pero por los efectos especiales básicamente pero también yo también tío por el tío del VFX que básicamente cuando salió toda esta mierda dijeron básicamente ese tío no tiene nada que ver se lo está currando y no ha dicho ni una sola palabra ¿sabes? que si no quieres beneficios que te pongas en la blocker y que ves la película y ya está que no van a ganar beneficios si te pones en la blocker saludo de ti básicamente igualmente esto me llevaba también a otra noticia pero se me acabo de olvidar jajaja vale voy con la siguiente Gal Gadot ¿vale? Gal Gadot ahora ha comentado que tenemos Wonder Woman 3 en los de Jake Gunn yo no sé si esto es verdad o es mentira yo espero realmente de que me gusta mucho la actriz me encanta Wonder Woman la primera la segunda no jajaja pero pero si Jake Gunn pretende hacer un reinicio bajo mi opinión esto puede ser complicado puede ser complicado porque es que por meter personajes de otros y tal eh ya vamos vamos a hacer el lío de nuevo que no hicieron con la primera versión del DC Universe mira Cristina es más externa al DC Universe y demás vale así que eh Cristina tu que entiendes del DC Universe del universo de DC que película dirías que son? el universo de DC? pues cuál es la última que he visto? bueno a ver cuál ha sido la última que he visto? pues a lo mejor la de Wonder Woman cuál más he visto? Josepe ¿Has visto Flash? ¿Flash? la he visto? la de Flash no salió hace nada la de los dos Pluses no pero he visto Batman he visto Superman he visto cuál más? la otra Aquaman o esa no es? sí 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 Aquaman sí efectivamente que va a ser estrena dentro de poco no? la nueva de Aquaman bueno sí yo es que no estoy muy enterado que a mí Aquaman me da igual la verdad es que a mí Aquaman me da igual quien no me da igual es Jason Momoa ya por eso literalmente creo que ha sido la película más taquillera que ha tenido DC pero la cosa es cositas tú yo te digo ahora mismo que las últimas películas que van a tener las siguientes películas que van a tener de DC son películas que siguen la línea de tiempo esta cada capítulo pero que a partir de esa van a ser todas otras líneas distintas pues ya me ha pereza me ha pereza porque es que ya hay tantas líneas que si Marvel, que si DC, que si DC porque no pueden meterlas todas juntas o sea tienen que hacer otro universo pero si ya está este o sea este que han creado porque hay personas que se llevan otra lista y otros no ¿qué? sí por ejemplo Blue Beetle que es la nueva van a utilizarlo por ejemplo pero por ejemplo Superman, Batman y todo esto y el Batman y el Batman por eso que utilicen eso pero en el tiempo en el que ya estaban mmmm es que pero el Superman de Henry Cavill no va a volver pasa otro Superman de los lenticitos completamente bueno pero cuando cambian a un actor en la mitad de los series pero la cosa que no son a mi me da igual pero porque yo no soy fan a mi me la pela pero es que ahí está la cosa que hay un público mayoritario de películas de DC que no es fan claro a mi me gusta me entretiene porque al final yo voy al cine para que algo me entretenga no voy al cine para que sea Dios mío tiene que ser ultra fiel necesito que sea siempre el mismo actor y la misma actriz y que todo sea en el mismo año en el mismo pueblo y en el mismo no se que me da igual ya ya si eso lo entiendo sí sí porque quiero entretenerme eso sí que no me cambien a Jason Momoa es que te rajo chacho ahí pero tengo que comentarte una cosa Josepe yo creo que hoy en día eso ya al revés antes te lo compro el discurso ese de en la mayoría pero es que ya la mayoría no es eso tío y aparte digo una cosa marearía mucho a la gente últimamente desde precisamente el error que ha tenido es que con sus películas ha mareado un montón la perdida la gente no se situaba exactamente y tenía muchos problemas y tenía muchos efectivamente tenía incluso problemas de línea de tiempo tenía problemas de un montón de cosas y no hacía nada más que ir para adelante para atrás cambio de actores esto lo otro ahora resulta de que flashpoint no es un reinicio es reinicio de no sé qué ahora no sé qué no sé cuánto tal están perdidos llegan sí que tomó una decisión dura pero necesaria que básicamente para esto vamos a dejarlo ya y vamos a empezar de nuevo pero sí que es verdad que la gente ahora mismo está saturadísima de películas de superhéroes o sea yo por mí soy fanático dejaba de hacer películas de superhéroes en 3 o 4 años por lo menos en plan menos que no hagan superhéroes nuevos que utilicen los que ellas están hecho porque es que ya tantos superhéroes no no pero yo en general todo eh fuera todo durante un tiempo no pasa nada en plan que las productoras se enganchen y digan vamos a hacer un buen producto vamos a tener el tiempo para hacer un buen guión preparas todo completamente y no vamos a hacerlas como si fueran una tienda de chucherías que tú llegas y le tomas un caramelo toma otro caramelo lo que tú quieras es que luego pasa eso que hacen pues miniseries como por ejemplo hicieron en Disney de superhéroes y superhéroes que que empezaron que empezaron bueno eso básicamente que no sabía que eso no sabía que era una serie ni lo sabía que empezaron muy bien pero luego ya han ido en plan que dices tú pero esto que esto es un disociado y se han puesto a hacer venga vamos a vamos a crear lo que tú dices como churros otra serie de superhéroes y otra serie de superhéroes es como ya suficiente cálmate cálmate pero de la del universo cinematográfico de Mattel que va a ser el nuevo UC de nuevo hostia pero van a hacerla que por cierto no sé si lo sabéis no sé si lo sabéis como en DC pues ahí diré para no sé si lo sabéis pero que está confirmado esta que me la quiten esta esta confirmó por cierto de que en el universo de Mattel va hasta Hot Wheels y JJ Abram el director eso es muy feo es una locura yo no sé eso y han vendido para una peli de Monopoly también y del 1 no del 1 del 1 era una coña que había la del 1 era una coña la del 1 era una coña la del 1 era en plan de ojalá echen una película del 1 que yo también he visto ese twitch o por ahí tendría que ser una película de terror molaría porque totalmente cada partida del 1 no es es una batalla pierde Roger South que por cierto pusieron el teaser de la nueva de South 10 y nos trae de nuevo al al mítico personaje al niño en bicicleta al niño en bicicleta al muñeco muñeco y nos traen al auto original al Jeep South original recurrente de la 2 y la 3 no sé que se han inventado me la suda no me interesa es la peli de la 2 y medio a mí siempre me interesa soy fanático de South tengo un problema enorme hablando del género de terror tenemos la de que básicamente screen 7 ha encontrado ya a su nuevo director a su nuevo director y este va a ser Cristos Fernando Cristos Fernando es conocido por ejemplo como películas como Paranormal Tivity de 2014 un feliz día de tu muerte 1 y 2 y Friki me gusta a mí a mí feliz día de tu muerte me flipa me gustan mucho los dos yo me las vi y me molaron mucho como un producto que está pensado para lo que es que no tiene pretensiones de ser una gran película simplemente tiene la pretensión de ser una película y es crisis así es cuando hay que ir por la vida el circuito pequeño nada de aquí ya que ahora pasa el sitio funciona igual el sitio de una película de terror pequeñita la quiero ver la quiero ver no sé cuánto es millón que va a ver con taquilla pero una barbaridad tío funciona muy bien mmm sí sí y a screen 7 parece ser que va a ser otra película más o sea perfecto por mi guay a mi todas las de screen para dentro no tengo ningún problema aparte soy muy famosos que era porque la hermana se volviese un puto loca a mí me da tío últimamente he estado viendo cosas de screen o sea en el sentido de que me han saltado como muchas noticias y tal y y mucho no rumores sino comentarios de la gente y estoy empezando a creer que va a ser el el pavo va a volver el pavo este que hacía de Sagi es que no me acuerdo ahora mismo el nombre no sé por qué a mí me da tío de que el de que va a volver en una película quién 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 es de Sagi el que hace de Sagi en Scooby-Doo el actor que hace de Sagi es el de screen 1 vamos básicamente el que se ría en plan ahhh una tercera parte con el elenco original de Scooby-Doo eso sí estaría bonito eso estaría muy bonito eh aparte que ya pero que como están casados Daphne y Fred no? no no pero que le sirva Jake Gump como la otra coño bueno luego ya por ejemplo tenemos también el rumor el rumorazo de que de que tenemos básicamente nuevos tenemos nuevo elenco supuestamente de Cuatro Fantásticos ya sabéis que se ha atacado dos por tres ehhh no sé si lo he dicho pero os he compartido en Discord para que podáis ver la pantalla no sé si lo habéis acertado eh no pero lo voy a decir básicamente que se me olvidó deciros eh básicamente tenemos a dos por ejemplo dos de de los Cuatro Fantásticos y básicamente a Joseph King conocido por su papelazo en Stranger Things la quinta temporada y Vanessa Kirby eh actriz que de la cual la última emisión imposible guapa me ha flipado completamente y la tenemos como su actor y el el chico el chico que prende fuego el Johnny Artorcha sabe? parece total osea ella y bien elegida si realmente yo si no me confirman Mister Fantástico como más de mí me da igual todo eso es otra pero eso es como un rumorazo que ha salido también porque hablando de los Cuatro Fantásticos estamos hablando de rumores completamente eh por ejemplo estamos hablando del rumor de que Galactus puede ser el enemigo de esta película podemos hablar del rumor de de precisamente del que ha dicho Josepe podemos hablar incluso del rumor de que bueno el rumor no podemos hablar de 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 que por favor y por dios escuchen a Cillian Murphy que lo hagan el Doctor Doom por favor eso eso no ha sido un rumor eso ha sido algo que él ha dicho en plan a mí no me importaría ser el Doctor Doom la verdad o sea Victor Bondu entonces tenemos un montón de cosas alrededor de los de los Cuatro Fantásticos completamente ayer por ejemplo estaban entre Jobs y Kim y estaba también contra el con con el chico de The Boys ¿no? el protagonista de The Boys pero él finalmente ayer mismo confirmó de que que no que básicamente no pero dejó un poquillo ahí de que a lo mejor Joseph King podía tener ahí su rollo yo sinceramente solo espero de que sea Johnny Hector tengamos una escena con una guitarra y metálica sinceramente por la coña ¿no? puede tener guapo por la coña claro, claro, claro completamente es que esto ¿sabe lo que pasa? que últimamente solo hay noticias superhéroes estoy un poco harto pero bueno también tenemos también la noticia de que WandaVision habría o sea una actriz de WandaVision de la secundaria se estaría quejando y tomando acciones legales entre ella y muchos actores porque supuestamente la escanearon completamente para utilizar su propio su propia persona como personaje IA en siguientes productos y no le pagaron ni le hicieron firmar nada ni nada por el estilo ¿habéis visto el capítulo de Black Mirror? brutal brutal no es broma de que en la huelga de actores uno de los puntos es tener lo de la IA pillado pero es que Disney supuestamente hasta que no se confirme del todo pero yo creo que está bastante tal está intentando impedir que esa norma entre en juego de lo de la IA para que ellos puedan aprovecharla realmente eso sería mucho es que si no todos los que hacen de gente muerta como lo van a gestionar básicamente tendrán miedo cuando aparecieron como esto ya ya pero por ejemplo su familia tiene los derechos eso es como una canción ¿no? cuando tú tienes un derecho a una canción esos derechos pasan a tu familia se aguantan o sea está muerta esa persona si su familia no quiere que sigan haciendo películas series con la imagen de su difunto marido pero la mañana que haremos un debate muy interesante de cuando una persona pasa a ser propiedad intelectual no no hay ningún tipo de debate si 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 no una imagen una imagen una imagen una imagen personal es un derecho y por ello se firma ¿vale? se firma para hacer ese derecho pero en el mundo pero en el mundo pero en este caso por ejemplo no se ha hecho pero es que no se ha hecho nunca lo que si se ha hecho ha sido utilizar tu propio lo que se está hablando no nos confundamos ¿vale? lo que se está hablando no es de de un personaje ni una actuación específica lo que estamos hablando es de de que se intenta copiar exactamente a la misma persona por lo tanto es los derechos de esa persona o sea es igual es un completamente igual y para eso se pagan unos derechos y la familia tiene ese derecho hasta tal si que es verdad que podemos plantear una cosa como la música clásica que cuando pasa cierto tiempo pasa a ser de pública eso es la propia persona no es la persona claro la persona también le va a pasar igual no es lo mismo la persona también le va a pasar igual yo creo que no es lo mismo no es lo mismo un cuadro un libro una melodía que una persona no no es lo mismo pero pero a la misma vez es lo que estamos diciendo por ejemplo Lincoln se utiliza su imagen pero no es su propia imagen es otra persona actuando como Lincoln o sea es una interpretación de otra persona si ya copiamos el aspecto completamente 100% y todo el rollo entramos en debate que te impide que te impide ilegalmente hacer una película de Lincoln con una persona que se parezca muy físicamente a Lincoln y que coja por IA y la ponga a la cara de Lincoln que te impide a ti eso pero tú que te creces esto falso amor no pero quien te impide que eso no te lo impide nadie pero la verdad es que yo pienso de que de que los actores tienen ese derecho de decir no quiero que mi imagen sea manchada por IA las personas van a ser de uso público es lo que estoy diciendo cuando una persona se muera pasando tiempo 100 o 100 años esa persona va a pasar a ser de uso público y eso se va a regular así por ahora no hay regulación lo que están intentando precisamente con esta huelga no es impedir por ejemplo lo que se está intentando igualmente con esta huelga es no impedir eso sino que que se pueda tramitar eso o sea hablar y decir mira si la persona no quiere que se haga esto tiene todo su derecho en que no pase y en caso contrario en plan si quiere esa persona a mi no me importa pero yo quiero recibir una parte proporcionada a esto pues quiero obtenerlo completamente sobre todo si entra en un punto en el que el actor dice no no quiero que se me ponga en esto en este tipo de situaciones o en este tipo de situaciones porque no quiero que mi legado sea ese mi legado es lo que acabo de construir yo no quiero que después de mi muerte se joda mi legado por culpa de un ordenador por ejemplo una persona atrás eso es lo que quieren regularizar o sea está claro de que esa gente es consciente de que se pueden harán películas suyas incluso de su vida después o documentales o cosas así entonces a ellos no le importará unos derechos darlos pero hasta cierto punto y con una cierta cosa acotaciones y con una serie de cosas para su familia porque no estarán ellos y aparte que no lo utilicen ahora que están vivos sabes que te digan no no es que me lo ahorro tengo a Samuel L. Jackson en digital en blu-race y cosas así eh queréis comentar algo más o pasamos a la siguiente vale esto es una cosa que a mí me ha tocado personalmente los huevos pero bueno no pasa nada la Rolling Stone ha sacado una lista de las de los top 10 de mejores películas de superhéroes vale eh entre ellas está básicamente la primera Black Panther como mejor película de superhéroes de segunda está Spider-Man 2 de Sam Raimi eh de tercera creo que era la de a ver déjame un momentillo que busque exactamente la lista aquí está eh de segundo Logan y en tercero Avengers Game en cuarto Superman no en cuarto Endgame y Superman de 1978 en quinto lugar eh yo no sé vosotros pero a mí Black Panther eh o sea yo creo que esta lista se basa en dinero casi no porque a mí Black Panther no me parece mejor que Infinity War ni ya han puesto Black Panther para que gente como nosotros la comente y diga venga miren lo que a barbaridad han dicho vamos a hablar de la Rolling Stone pues puede ser pues puede ser ya está o sea que Black Panther es una película que ha hecho una función guapísima está bien pero pero yo que sé a mí Spider-Man 2 eh me parecen mucho mejor películas Logan me parecen muchísimo mejor películas incluso la de Superman de 1978 me parecen una locura de películas pero Black Panther no sé a mí me pareció cuando empezó Marvel a aflojar un poquillo después de Civil War cuando ya empezó la cosa ahí afloja mmm básicamente aunque ya lo digo Black Panther tiene algunas cosas brutales en fin pero en el final de traje queda a punto para que hablemos de ello siguiente cosa que no quiero ni dedicar de más minutos a esto no copos no pasa nada vale 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 que quería que lo hubiéramos discutido un poquito más y no lo había preparado al final esta es lo que quiero hacer en la revista que hablemos de ella porque quiero hacer polémico me la suda paso pues puede ser pues puede ser o no bueno yo no tengo esa como opinión pero vale perfecto no pasa nada pasamos. Creo que es la última noticia y tal. Desencanto tiene fecha. La quinta y última temporada tiene fecha ya de salida y es básicamente el 1 de septiembre. No sé si os mola vosotros esta serie. A mí personalmente la primera me gustó, la segunda ya partid ya. Yo creo que sí. No, yo la última temporada. Me pareció de tener que ser enrevesado. Mucha tontería, mucho, no sé. No sé, me pareció muy raro el descompaso. Digo, cuando estoy empezando lineal, vuelvo a hacer lo mismo del principio y luego como que ningún personaje se va del todo, luego vuelve. A mí Desencanto, la primera temporada yo me la vi y ya me quedé un poco tal. Dije, voy a ver la segunda temporada, la vi y tal, la tercera. La cuarta yo ya la dejé. O sea, no pude más. Era como, intenté empezar a verla y dije, no puedo más. O sea, no puedo más. A mí me encantó. Pero a quien le guste, oye, adelante. Yo ahora mismo, ellos tienen desencanto, yo tengo Futurama. Bueno, cumplen lo que prometen, desencanto. Eso es verdad. Pero a eso. Pero lo que estoy diciendo es cierto, eh. Futurama ha vuelto. Futurama ha vuelto. Futurama ha vuelto siempre. Ya. Ya hay dos episodios y es la hostia. No sé si has visto el primero, pero no pasa nada. No voy a hacer spoilers, pero el primero va de por qué no debería hacerse volver a emitirse una serie de hace 10 años cancelada. Es terrible. Ya con ese pronóstico, adelante, ¿sabes? Lo que tú quieras. Es increíble, increíble. Muy contento con Futurama. Y yo ya he terminado. Yo creo que ya he terminado las noticias. Sí, yo ya he terminado. No sé que vosotros tengáis alguna noticia que no sepa o tal. José Petro algunas veces sabe alguna. Muy bien, Álvaro. Muy bien. Qué puta madre, colega. Yo noticias no tengo, pero metemos en la segunda temporada de Kutomen, de Buenos Presagios. ¡Hostia! Qué buena, eh. ¿Cómo me la he comido? Son unos cabrones. He visto formas de terminar la serie menos dolorosas. O sea, ¿qué? Cabrones. Además que bien, porque confirma que va a haber una tercera temporada, pero qué cabrones. Qué buenos son. Qué buenos son. Qué temporada, cómo me la he comido, eh. Cómo me la he comido. Sería, de verdad, buenos personajes, sería buenísima. Bueno, vamos con la taquilla. Eh, a partir del árbol no te vemos, así que bueno, te escuchamos. No pasa nada. Mira, Cristina. Mejor, ¿no? Con la tarra. Yo siempre he estado mejor con la que no tapas. Vale. Vacaciones de verano... Vacaciones de verano tiene un presupuesto de 3 millones, más o menos, que no lo sabemos porque no nos lo han dicho. Y ha conseguido una taquilla de 6 millones. Que para ser una película española, la verdad, está bastante bien. Yo no estoy de acuerdo con que la gente vaya a ver esa película, sinceramente, porque... Porque me cae más el Santiago Segura, pero bueno, eso es... Yo tengo que llegar contraproducentes porque la verdad es que... Eh, tío. Quiera el Santiago Segura ver el programa o alguien puede estar mostrando en Santiago Segura, esto no va a salir caro, Cristina. Así que tú, Santiago Segura, te caes mucho. Santiago Segura, peliculón, entre vacaciones de verano, Padre no hay más que uno, Torrente, es que mi top 3. Pero también tienes que ver, tienes que ver también el lado positivo de esto. Si le dices algo al Santiago Segura, a lo mejor no te invita a sus películas, y eso es bueno. Para ti. Para mí no, Santiago Segura, eh. Me tiene bloqueada en Twitter, por lo que sea, así que... Luego tenemos Sound of... Sound of Freedom. Sonido de la libertad. Sonido de la libertad, para quien no sepa inglés. Tiene una... Tiene un presupuesto de 15 millones de euros y... De dólares. Perdón, 15 millones de dólares, y ha conseguido una taquilla fachora de 155 millones de dólares. Lo que me ha dicho. 10 tuplitados, ¿cómo se dice? No, 100 tuplitados, o sea, un jitazo. Bien, bueno. ¿Qué ha conseguido más de dinero? Vaya. La verdad es que tenía eso, o sea, se ha vuelto muy... O sea, yo he estado viéndola por redes y parece que... Y en España se tiene el video de la hispanidad, que la trae a otro corriente. Yo no sé si de forma irónica o siendo... Yo creo que es un género del marketing, por alguna parte. Una película polémica de la que se está hablando mucho, no tiene más, ¿sabes? Muy americana, además. Muy de rollo americano de la conspiración, así que no me extraña que haya conseguido tanto. En España yo estaba viendo... A ver, ¿te te acuerdas de cuando nos dieron nosotros la época de decir... ¡Madre mía, el pizza gay! ¡Madre mía! ¡Ah, sí! Pues... Es de suena peli que... No, porque eso se ha descubierto con movimiento de pancha. Entonces... Espera, es que a mí te... Y me falta que es un poco culero de lo que pasa. Pero básicamente eso. Aquí va a llegar a España. Yo ya he visto en TikTok, por lo menos, de comentarios, de que había algo de esa película, una imagen o lo que sea, de gente en comentarios soltando. Pero... ¡Eh! Yo quiero verlo, tal, no sé qué. Sí, sí. En los cienes en los que trabajo, todas las semanas nos preguntan una o dos personas por esa peli. O sea, que ahí trae ahí por esa peli. Y esta peli en España va a ser... Más tarde. Pero bueno. Luego tenemos Misión Imposible. Esta creo que te toca a ti... Misión Imposible es muy buena. Qué buena, ¿eh? Qué buena. Hay que comentar un poco esas películas un día. Ahora comentamos, si quieres. Una vez que tengamos la taquilla nos paramos a la que tú quieras. Con un presupuesto de 290 millones, que es una barbaridad, que es que no sepas que hacemos presupuestos tan largos. Ha hecho 452. Está a 50 millones de salvar los platos y veremos a ver... Veremos a ver Misión Imposible, la verdad. Lo que quería la piedra salir. Se va a mirar esto aquí encima sentado. Con la gusto. Bueno, Cristina, venga, Elemental. Tenemos Elemental, con un presupuesto de 200 millones. Ha recaudado 397 millones. Ha duplicado prácticamente su presupuesto. La verdad está bastante bien. Bueno, está normal. Está normal. Está normal. A mí me gusta mucho la película. A ver, aquí tiene una... Vi una... Vi una... A cuando hagamos esta sesión, por favor, ser más impartial, porque no puede ser... Porque te gusta una peli y digas, está bastante bien. No, es una... Es normal. Es una... Literalmente he visto hoy una noticia que decía que Elemental se ha salvado por Corea. No sé por qué ha sido un hitazo en Corea. Que Elemental, lo dijimos del programa 1, iba de culo y cuesta abajo. Pero se ha ido manteniendo. Ha tenido una estabilidad muy buena, las cosas como son. Y al final, pues mira, medio que va a salvar los platos. Pero... Pero ya está. Yo me alegro por ella. Me alegro mucho por ella. Y... Ya está, para adelante. Para adelante. O sea, que Elemental me alegro muchísimo por ti. Eh... A vosotros que os pareció, porque a Cristina me parece que le gustó. Pero a ti, Josepe, porque yo ya te conté mi opinión. Es que él no lo ha visto. No lo ha visto, no lo ha visto todavía. ¿No lo has visto? Tengo yo un colega. No lo tenemos separado. No lo tenemos también. Sí. OpenHarmes tiene un presupuesto de 100 millones y ha recaudado 425 millones. La verdad, es un hitazo. Me... Me sorprende. A esta no le gustó tanto, eh. Me sorprende al haberse estrenado a la vez que Barbie. Pero es que... Es que por eso... Es que esa ha sido la mágica, la magia del marketing. Todo el mundo que iba a ver Barbie quería ver OpenSimer. No me interesa. Una película que va de tres horas, de unos señores fabricando una goma en la cual... Básicamente, no pasan el test de veces, como se digan. Sí. ¿Por qué? Porque... Hay históricas señoras que aparecen. Son secundarias y no aparecen nada bien. No las no sabe creer en mujeres. Esto ya... Igualmente estamos... Está hablando, precisamente, de una película que está basada en uno de los momentos de la historia más importante de la humanidad. Y que impidieron básicamente que ahora mismo no haya gente que vaya rapado por la calle. Bueno, tu novio si vas... Es pero... No es por rapado. No es por rapado. Es por calvo. Es un chiste de calvo. Que vaya diciéndote lo que tú debes hacer como señora. Pero bueno... Si nos ponemos en plan... No, es que es un tío con una bomba muy enorme. Pues claro, ya está, tío. Pero tío, Nora no sabe escribir mujeres. No, no, pero si... Yo del tema ese no he hablado, ¿sabes? Estoy de acuerdo, ¿sabes? No sabe escribir mujeres. Completamente. ¿Qué tanto es la que decimos? Bajar. ¿Por qué? No quiero bajar. O sea, yo he hablado de la parte que ha ridiculizado que es tres tíos con una bomba. O sea, parece Jack, ¿sabes? La película. La... La historia de... O sea, lo que es el concepto original de la bomba... Yo no me he visto en la peli. Pero yo tengo que el concepto original de la bomba lo escribió a tía. Y en la peli eso no sale. En la peli hay algún tipo de tormenta que le dirigen a la foto a una tía. Lo cual también me parece un poco feo. Hombre, es feo. ¡Pium, pium, pium, pium! Es feo, es feo. De eso va a ser en la película. Es feo, pero eso es como... Eso, por ejemplo, me recuerda a la fotografía esta. No me acuerdo cómo se llama. La del soldado cayendo. Ah, la de la civil. Que en verdad la tía no crea que dé ese beso. Que está básicamente... Sí, sí. Básicamente que la foto es de una chica y básicamente se la achacaron a su compañero. Que no hizo ni la quiera la foto. Es un momento de la historia. ¿No te acuerdas que vivimos un corto de eso, eh? En serio no he visto. Estaba muy chulo. Bueno, eh... Luego Barbie. Barbie. Uh, Barbie, eh. Eso le digo yo. Y una recaudación, nada más y nada menos, señoras y señores, de 900 millones de dólares. Ya se está posicionando para estar en el top de películas más taquilleras del mundo. A ver, ¿en qué top? En el top. ¿De cuánto? ¿De cuánto es el top? ¿De cuánto? ¿De 5? ¿De 10? Dentro de nada, yo sé que se va a posicionar en el top 10. Ahora mismo está cerca del top 50. Ah, vale, vale. Mi idea es que... Vale, vale. Yo creo que es difícil. Pues yo no entiendo, tío, que una película que ridiculiza a los hombres de tal manera. Es una broma. Es la polla. La serie, la peli es la polla. Está súper bien. La más taquillera de este año. Por ahora sí. Que recaudó 1,5 millones. 1,3. 1,3. Vale, perdón. Es que he estado estudiando, chicos. No voy a confiar, pero es que me gusta. He estado estudiando en mis fuentes que son Twitter y Tik Tok. Lleva uno con... Creo que era uno de 190 millones. Y Barbie ya va por 500 millones. O sea, dentro de nada. Que sí, coño, que lo ponía ahí. Creo que va a llegar casi ya a 1.000, eh. Creo que va a llegar a 1.000, tío. Es que yo vi una noticia de que he estado a puntito de llegar a 1.000. Llegarán a 1.000 fin de semana con suerte, creo yo. Llegarán a 1.000 seguro. Si en esta semana he hecho casi 300. Lo de Barbie está siendo una locura. O sea, está siendo una locura. Yo me acuerdo ver el primer trailer y pensar... No, la primera foto que echaron que fue de Margot Robbie y de Ryan Golding patinando. Y yo sinceramente dije, la virgen. Porque la virgen la película iba a salir de aquí. Porque todos pensábamos lo mismo. Iba a salir una película rollo... Como yo que sé, como Scooby Doo y tal. En plan muy infantil. Muy dirigida a un público más infantil y tal. Y está bien. ¿Sabes? Y estaría bien. Pero es que no esperábamos lo que era, eh. No esperábamos ninguno. Lo buena película y adulta y que habla de temas muy, pero que muy brutales, eh. Si la cosa no es... Ya, los temas brutales, tío. Es que al final... Un mensaje que transmite es muy importante a día a día. Por eso he dicho de temas brutales. Eso sí, eh... No es una película para llevar a tus hijos pequeños. Porque... No porque sean temas que no... Que no tengan que escuchar, ni mucho menos. Sino porque tú llevas a un niño a esa película y se va a aburrir. No, no lo que veo. Porque no es una película de aventuras. No lo que veo. Pero de igual. La primera parte tiene momentos coloridos. Luego estar en el mundo real. Luego... Los Simpsons son... A ver a tus hijos a ver la película con esa mentalidad. ¿No lo están haciendo bien? Pero te digo las cosas como son, Cristina. Eso... Los niños lo pueden ver perfectamente. No tienen ningún problema. Lo pueden llevar y lo van a disfrutar 100%. Claro que lo pueden ver. Pero un niño se va a aburrir. No, pero me refiero... Yo no quiero que se aburra. Eso a lo que me refiero. Porque, por ejemplo, puedes ver los Simpsons, tías. Y tienen un mensaje político que te caga. Pero es muy heavy. Pero los Simpsons son dibujos. Sí. Pero Barbie es muy colorida. Está basada en una figura de acción y tal. Yo de pequeño me veía a Regreso al futuro 3. De pequeño no me enteraba una mierda. Y no es la película más colorida del mundo. Pero yo me entería muchísimo. Yo he visto películas también que no me enteraba de una mierda. Y estaban bien. Y vale que no se vayan a enterar mucho de que va el rollo. ¿Sabes? Vale que no se vayan a enterar los chiquillos de que va el rollo exactamente. Porque son chiquillos y llegan hasta donde pueden llegar. Pero si quieres llevar a los niños al cine y que se salgan entretenidos, igual es mejor que les llevan a ver el eventual. No. No. Que le tienen a ver Barbie. Y que Barbie se comienza a la persona más taquillera. De tener todo. El niño va a ver la película que yo quiera ver. Si yo tengo un niño y hay una sangrienta monopodesma. Yo de 25 años. No de 18. 25. El niño se va a comer esa. Y si sale traumatizado, ya le pagaré yo al psicólogo. No pasa nada. Que también que la gente llevo a su hijo a ver la fiesta de la salchicha sin saber que era una película para adultos. Que si la gente le daba a Barbie, que tampoco va a pasar nada. Hombre, mucho mejor que... Tú sabes que va a ver una segunda, ¿no? Que está confirmada la segunda. Sí, sí, a ver si es verdad que se pone. Barbie ahora mismo está en el top 93. Pero eso no es real porque no está actualizado. No está actualizado, sí. Así que sí, según nuestros cálculos... Según los cálculos de la NASA... Tiene que estar... No te pases. Entra al top 60, que... 60.000 algo así. Entra al top 50-60. A día de hoy, que luego el fin de semana llega a los 1.000 segundos. Claro, esto es a día de hoy. El lunes volveremos a... No ha podido ponerse perfectamente por encima de los 50, eh. El top 50. Pero bueno, vosotros Barbie... Esto es una cosa que va para largo. ¿Vosotros, Barbie, creéis que se debería llevarse un Oscar? Porque yo creo que se debería llevar alguno, eh. No. Me parece una peli muy normalita. No debería haberse un Oscar. A mí no me parece normalita. Te lo digo muy bien. A mí no me parece una peli muy normalita. A menos que quiero tirarle mérito a la película. La película es de puta madre, pero... No, no, no. Sí, sí. Cada uno su opinión. Esto no va de... Si crees que es peor. A ver, también te digo una cosa. Mmm... Yo entiendo que os haya gustado mucho Barbie. Que haya sido un fenómeno maravilloso. Y de verdad, apoyo a tope a Barbie. Sí. Pero que no os pase lo que se critica justamente en la película. A los tíos con el padrino. De madre mía es la mejor película del mundo y aplica. Que no os pasan antes con Barbie. Pero tú crees que yo me voy a poner a explicarle a la gente Barbie. No, no, no. Porque no quiero... No necesito que la gente me esté escuchando todo el rato. O sea que no. No, pero es que... Es que... Es que... De verdad que... Que no es que pase una vez. Me has contado al padrino siete veces. Yo no te he contado al padrino una vez porque a mí no me ayuda. Tú no, pero es un... Habla con Jesús, ¿verdad? Es que dice... A Jesús le gusta muchísimo el padrino. A mí también, ¿eh? A mí me flipa. Pero tío, que Barbie está bien. Pero es una peli muy normalita. Y ahí está la clave del éxito. Si fuese una peli... No, lo digo en serio. Si fuese una peli que no fuese rara. Que fuese muy de nicho. No estaría funcionando también. Pero una peli muy normalita. Muy contenta. Un feminismo muy blanco. Un feminismo de primero de la ESO. O sea, te entra muy bien, tío. Las claves del éxito están ahí. Si tú me haces una película que es que hable sobre... El feminismo racializado en no sé dónde. La peli no sería un éxito. Aquí hay un ingrediente de esta película de... Hombre, que también están queriendo que sea comercial. Y han cogido el feminismo comercial. Hombre, es que me parece genial. Pero que estoy diciendo que también os digo a las tías que la peli está de puta madre. Pero que creo que hay películas que son para recomendar y para defender la campaña de espada mucho mejores. Como por ejemplo, Moxie. Voy a hablar. Vale, espérate, ya. Va a hablar. Moxie. Cállate. Moxie está de puta madre. ¿Te acuerdas que la vimos? Sí. Está de puta madre esa peli. No soy un hombre fácil. Creo que le puede entrar incluso mejor a los tíos y va un poco... Que va de un tío. No, pero el sistema es un poco el mismo, ¿no? Cuando el tío se despierta en el mundo de la ciudad. Pero claro. Totalmente. No estás un tío. Entonces va en tanto tiempo. No le vale. Si no estoy diciendo nada, estáis corroborando lo que estoy diciendo. Yo solo estoy esperando a que pase lo peor. Yo estoy mirando. Se despierta de una mujer en llama. Que también tenía un película muy chulo. Sí. Se le ha visto. Se le ha visto. Se le ha visto. Se le ha visto. Y luego, una mujer prometedora. Que también es un película... Esta todavía no la he visto. Esa película es muy chula. Pero lo que tengo que decir son películas que al fin y al cabo... No eran películas comarqueras. No tenían un producto total de Barbie y tal. Algunas Moxie y la del hombre sí podían tener un feminismo más blanco. Que hable a ser más básico. Pero no era lo mismo. Entonces, ¿sabéis? Yo entiendo que el producto de Barbie. A puta madre. Pero… Vamos a relajarnos, ¿no? Chicas, es nuestro momento. Coged vuestras guitarras, vuestra ropa rosa y es nuestro momento de venaza. A calentar la cabeza a todos los tíos con los que nos encontremos para contarles Barbie de la a la zeta. Aprendedos los diálogos. Contadles todo. ¡Que se jodan! Lo único que no entendí así es lo de la guitarra. O sea… No te vale con un cassette o algo. O sea… Tenemos clip. Porque yo estoy de acuerdo en que hay que transmitir las canciones. Total. Pero… Pero es que te acabo de imaginar como Lisa, ¿sabes? En plan… hablaremos de barbie jusepe machista pero nosotros la gente que si no te gusta más bien que eres machista pero a ver tronco eso es twitter tío eso es twitter eso es twitter en twitter dice algo en plan hoy hoy he tomado cereales crunchy y te un hijo de la gran puta o sea es que una pequeña vemos eso la gente que tiene un 12 de cabeza dice mira por si no te ha gustado no te ha gustado punto y otra cosa es que no te guste el mensaje claro que no te guste barry perfecto que no esté de acuerdo con el mensaje eres ciego en qué mundo vives o sea yo me meto con la gente que no entiende el mensaje y que no es que no lo entienda es que está en desacuerdo eso es lo que no imagina lo siento me acabo de imaginar gris en twitter en plan me cao en tu puta vida sabes te destruyo como que no te gustó cars porque le falta porque le falta y a los que dicen que si les gusta barbie dime todos los nombres de sus amigas barbie a la barbie que es la barbie con el pelo negro y no sabe porque todas son barbie no la barbie morena se llama teresa ya para hacer la gracia pero que tiene un hombre vaya no me aprendió yo juego de trono todavía voy a prenderme más nombres vamos a continuar con la tequila de la barbie que ya nos quedaban más que uno de la mansión encantada con un presupuesto 150 millones se ha hecho 40 millones pero de pero de cuánto para volver a repetir 40 millones ha hecho con un presupuesto de 150 en una peli para plataforma completa y se le ocurre estrenar una puta película de halloween en verano aquí 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 pero que no te estoy diciendo que hubiese un hitazo pero que hubiese hecho que hubiese recaudado a lo mejor a largo plazo y se funciona como como elemental pero la es que yo todavía no he visto la película la quiero ver cuando salga en plataforma realmente sí sí o sea con la hostia que se ha pegado lo tenemos dentro de dos semanas pero a eso yo por ahora hasta que no vea la película pero por los trailers sólo puedo opinar de que me parece la plataforma completamente y es lo que a mí me parece una versión muy muy edulcorado tío muy para mi gusto es como si hubiesen cogido una película que ibas a la animación de dibujito 2d y la hubiesen hecho con personas sí sí porque si te fijas el malo el malo de este es muy cartoon hablando de cartón recordemos que este 6 de agosto tenemos los tambores de la libertad por fin de guante recordemos que se viene que se viene gordo yo no sé si voy a poder no sé si puedo te lo digo y quedamos vale yo voy a hacer acción yo te digo lo haré pero es que no sé si vamos a descargar pero yo lo haré vale 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 la podemos subir aparte luego a mojo sí sí no tengo ningún problema hacemos la mierda esta que se hace no sé si lo has visto que mola mucho que en plan de no sé cuántas reacciones y esto no te hagas eso no te destroces tía es como es como que es como que tú vas por aquí tú crees que esto es lo alto pero es que aquí o sea lo otro está aquí de alto entonces iba aquí después lo otro pues tiene momentillos que a lo mejor llega pero no no te vas a decir una cosa también te digo una cosa salvo guano el nuevo mundo estaba siendo un poco flojete de rosa y de rosa y lo de big mom la polla no me jodas de rosa está alargado como un chicle eso sí eso sí eso sí es verdad también es verdad que yo como como el señor manga para mí ha sido un poco más largo 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 y si si 100 capítulos el otro día tengo un colega que se está viendo guan pie entero bueno pues no sé cuánto llevará llevará tres meses y digamos que en dos semanas tardía el muy hijo de puta en una semana en una semana y media se ha comido de rosa entero y está a mitad de bismón está está a mitad de bismón y yo le dije ayer en dos semanas cabrón es que se ha tenido que mudar por trabajo ahora mismo está en un país solo y entonces lo que hace es que mientras trabaja porque trabaja telemáticamente tiene puesto guante que eso que el 6 de agosto tenemos tal y al final de este mes tenemos el el one pick el life bastion de eso tengo muchas ganas fíjate yo tengo que admitir una cosa y es que yo no le tengo ganas también en parte yo tengo como tres motivos y el motivo número uno es que no quiero no quiero volver a ver lo mismo o sea no me apetece simplemente no me apetece no ya pero es lo mismo con la historia igual sabe en plan a ver en plan aunque cambien cosas porque van a cambiar cosillas pero pero tal a mí la elección de actores hay algunos que no me gustan nada absolutamente a mí a mí a mí y parece que le está quitando el gorro a mí el único actor que no me ha cuadrado de todo pero lo demás me cuadra en todo el tráiler y oscuro que se me pusieron los ojos en el momento en el que en el tráiler sale y poniéndole el gorro el sombrero a nami a mí a mí a mí no me gustó el plano yo pensé que podían copiar mejor los planos pero la tercera que yo creo que es más importante que van a cambiar o sea depende de cómo salga la serie va a funcionar con una dos tres cuatro once temporadas las que sean pero no creo que la llegan a alargar tanto como puede ser la serie que cuenten tantas historias como la serie y llega un momento en el que si oda no ha terminado la serie el final se lo invente o oda no está el mismo final y entonces vamos a tener un problema ahí y no me gustaría que cambiaran el final para adaptarlo con igual que me ha gustado ningún tipo de plataforma de tal nunca me ha gustado que hicieran eso eso no me ha pasado Álvaro te voy a decir por qué primero la segunda temporada va a ser la saga bastante seguramente y luego la tercera temporada y no me equivoco y a lo mejor water seven quizás es que vía y el final va a ser long long ring lang o su puta madre la saga está el juego de este de los al juego de fosil esa y no creo que se pare más de dos capítulos y sea y que te metan abajo el principio de water seven y que sea una temporada entera water seven y lo diré la siguiente water seven la saga de brock no no después de water seven va otro entonces no bueno si water seven en es lobby pero eso creo que no es que yo es que ni el lobby siempre lo meto en water seven no sé por qué claro pero es que esa es la cosa es que tienes que juntar todas las sagas en la temporada y ahí si todo sale el cálculo sería la cuarta temporada sería todo eso y en la cuarta temporada va a ser cuando ya el ferólogo de one pick es el boom porque todos sabemos lo que pasa en water seven menos cristina todos sabemos lo que pasa y cuando pensaba pegar el boom pero es que lo peor no pasa eso lo veo que la siguiente temporada es amazon lily y marine form no la siguiente temporada son la saga de brock después de la saga de brock después se van a la isla de la burbuja después amazon lily y impel down después de impel down marine form y luego ya es puede ser que marine form se hagan una sexta séptima temporada puede ser pero yo ya a partir de ahí pero que estaba hablando que estamos hablando de siete años de serie en siete años de serie y luego y no me ha llegado al time es que no me ha llegado al time es que tío a tiempo de sobra pero eso es lo que pasa que tengo miedo porque bueno mira por ejemplo lo que pasa bueno el caso que cuando veremos cuando esto no tiene más que nada yo lo voy a ver para opinar contigo simplemente yo seguramente cojo un lado más negativo en el sentido de que aunque me vaya a gustar mucho voy a cogerlo para que sea más divertido y ya está y lo veremos y veremos qué pasa y a lo mejor la polla y no la cancelan o a lo mejor la cancelan quién sabe por cierto te recuerdo que aparte de san goldie roger chorra pero ahora ya está en las últimas tíos no sé no me joda venga ya tronco si parece te juro que lo he tenido que mirar cuatro veces para creer porque no sabía si eres de el señor forman desde aquello maravilloso 70 te lo juro que quería que era el señor también agarro ya incluso en el anime la han cambiado de diseño como cuatro veces ya coño sí 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 o sea que yo estoy de acuerdo pero se vayan a tomar licencia en ese sentido pero que si te estás quejando desde el aspecto de eso no me jodas lo mismo es del aspecto de roger tiene la misma cara que como realmente el único personaje realmente me gustó el diseño un montonazo ha sido baggy pero porque baggy es dios todopoderoso y el próximo rey de los piratas nada más que hablar tenéis que terminar estaquilla o no hayan más taquilla ya si queréis si queréis hablar de la mental de barbie hemos hablado de wampi claro yo fui a estados unidos recuérdalo bien en avión en aviones lo puse en la miniatura y toda la razón o sea la historia me gusta mucho cómo trata el tema del racismo hago comillas porque estamos hablando de elementos todavía no toca sacar eso también de esto tú sabes que yo de pequeño josepe esto es de cristina es que esto no es mío es verdad eso de cristina tú sabes que yo de pequeño era rollo mi hermana vamos a ver la película de las barbies cuando la echaron en la tele yo no no ni de coña vamos ni de puta coña eso mi hermana era como como y yo y era como al final de la película joven me ha encantado también la verdad que eran cuentos clásicos en plan te gustan mientras te gusten los cuentos clásicos te gusta esta película yo la verdad que no nuevo colección de nada un poco de funcos y figuras de princesas disney y este es mi otro vicio que son las películas de barbie quiero completar me costó muchísimo encontrar barbie el cascanueces que es la primera o sea buscándola años años y al final la conseguí estoy muy contenta porque ya las principales que son las más antiguas las más clásicas las tengo todas entonces tengo que ahora seguir un poco por feiritopía el misterio de la mariposa de qué volviendo elemental un poquillo ahora volveremos a decir me gusta mucho cómo trata el tema del racismo porque lo hace de una manera no tan directa y es que desde el minuto uno en el que tú ves al fuego yendo en patera a la ciudad del evento ya dices un momento aquí algo algo me está oliendo graro empezó a sonar la chabosquina empezó a sonar para quitar el chocolatero en plan rollo dicen su nombre y alerta spoiler dicen su nombre y el que está ahí en la puerta en plan lo típico cuando vienen aquí chinos y llamamos a todos los chinos juan por lo mismo nadie les quiero alquilar un puto piso porque son de fuego que me van a alquilar un piso lo pueden alquilar un piso porque es peli porque no lo tienen adaptado y lo tienen adaptado es que tratan con el racismo de una manera muy bueno lo que tú dices no es no es un racismo no es un racismo directo o sea no es un racismo directo es un racismo de las cosas no están preparadas para ti por lo tanto yéndose a vivir a lavapiés con todos sus amigos juegos y se guardan cristal vendiendo sus cosas de fuego la tiene la peli tiene un me encanta a mí me gusta mucho la peli en el sentido del mensaje que tiene y toda la ambientación pero es que se me hace muy floja después empieza muy bien y de pronto la historia se vuelve floja 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 no me interesan nada los personajes apenas me hubiese gustado más que también hubiesen contado un poquito más al final de ella cuando en vez de elegir quedarse con la tienda de la familia y avanzar y otras cosas a bajar el cristal me hubiese encantado que me hubiese contado más de eso y no tanto de fuego y agua pero yo quería saber más quería saber más de cómo se iba a desarrollar ese personaje cómo iba a avanzar esa persona estando fuera de su zona de confort que es básicamente vivir en la papilla igualmente van a sacar una segunda parte se llama avatar y va a controlar el fuego el aire la tierra el aire no no está hablando del mismo avatar yo me estoy refiriendo a la serie esto el niño que tiene la flecha aquí con controlando todo el 6 de agosto señores yo tengo que editar ahora una parte para que no lo obtienes el vídeo la parte en la que ha hecho así para abajo porque no sé entonces nada no ahora sí tengo que evitarlo simplemente hasta aquí el programa no olvidéis comentar a suscribiros a la me gusta y espero que hayáis disfrutado mucho de esto queréis volverán en siguientes temporadas igual que yo juanlu esperemos que donde estés nos está mirando desde el cielo y intentaremos hacer el programa normal lo que podamos pero no está contando así que cuando no podamos hagamos la versión de la semana pasada que será como un tema express que sabremos álvaro y yo contándolo así que se va a ir a cocinar a pie de playa no se va a ir a ir a grabar bueno pero que hemos terminado programas hemos comentado una cosa que se estrena megalodón 2 se ha pegado una hostia ya te lo advierto que dice megalodón 2 según la taquilla se ha pegado una hostia pero si se ha estenado y álvaro como se va a pegar una hostia en españa no en españa sí en estos niños no bueno megalodón va a funcionar y luego de perdido al río española da a tope incluso bueno pues si no hay mucho más nos vemos en el próximo capítulo de ni idea ni el cine y bueno pues disfruta adiós